Nos oponemos a la ideología de género LPTV. Pokémon. Harry Potter. El Papa Francisco. ¿Saben bromear? Eso es brillante. Creemos que te juntas con gente indebida. No sé, solo te reúnes con hombres. Oye, ¿y las chicas? ¿Qué? Vinieron el año pasado, ¿no? Sin chicas porque están enfermas y no responden las llamadas. ¡Policía! ¡Vámonos en alto! ¡No! ¡Te dije que volverían! ¡No, no! ¡Polonia con los dientes! ¿Por un mundo sin idiotas? Maldita vaso de izquierdista. ¿Ve? Stanislau. ¡Hola! Hace mucho que no venía. En cuanto volví empecé a sentir toda la escritura antisemita en las paredes. Dios era blanco. Él o ella lo era. No, imposible. Ya que habría embarazado a José, no a María, ¿cierto? Las fuerzas enemigas se están acercando. Necesitamos duplicar nuestros esfuerzos. Quiero rentar un estudio y comparto la habitación con mi hermana. Yo con mi esposa y no me quejo. Y si la causa sí lo pide, permitiré que me c*** por Polonia. Dos veces. Estamos listos para hacer cualquier cosa. Se acabó la champaña. Yo iré. No. ¿Cómo olvidaste? Ponerte traje de baño. Vamos a hacernos famosos, vamos a tener respeto en el barrio. No, oye, Stashek. Deberíamos decir gloria en el territorio. Andalo.